Bueno, Resonautas, seguimos en el Ser Creativo, cuarto congreso de Mentes Brillantes. Estamos con don Mario Alonso Puig. Acabamos de escuchar una interesantísima ponencia suya. Mario Alonso es médico, cirujano, conferenciante y, ante todo, Mario, un hombre feliz, ¿no? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Entendiendo que la felicidad como estado de plenitud la experimento en algunos momentos, no a todas horas. Oye, ¿y esa voz que tienes la entrenas o cómo haces? La verdad es que no. Yo creo que eso es una de las cosas con las que he tenido, he recibido ese regalo de la vida, ¿no? Tener una voz que las personas me dicen que está bien, que es una voz que gusta. Gusta, gusta. Bueno, tú participas en muchos congresos como este, colaboras en programas de televisión, has escrito, escribes muchos libros, siempre dando muy buenos consejos sobre cómo ser más felices, cómo llevar una vida más plena y, bueno, todos los consejos están muy bien, oírlos está fenomenal, pero llevarlos a la práctica es otra cosa, ¿no? ¿Hay consejos para seguir esos consejos? Esa es una magnífica reflexión. Entre el saber y el saber hacer es donde está la sabiduría. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una persona se da cuenta de que una idea realmente puede abrir un espacio nuevo en su vida, se encuentra con que para que ese espacio se abra tiene que soportar una serie de incomodidades y una serie de inseguridades. Y yo creo que en muchos momentos, teniendo la capacidad, falta ese poquito de valentía, falta ese poquito de fe, falta ese poquito de audacia para dar el salto. Si desarrolláramos un poquito más, esto que me gusta llamar el cociente a gallas, un poquito más la fuerza del carácter, estoy convencido de que accederíamos a verdaderos continentes interiores, es decir, descubriríamos mundos nuevos. Cuando yo he sacado a veces de donde apenas encontraba ese punto de valentía, ese punto de decisión, desde mi propia experiencia puedo decir que se me han abierto espacios que jamás, jamás hubiera pensado que se podían haber abierto. Tú dices que una de las formas para conseguir alcanzar esa plenitud, esa felicidad, es enviarle al cerebro, te lo voy a simplificar tampoco para liarnos aquí mucho, pero bueno, básicamente enviar al cerebro estímulos positivos en situaciones que igual no son tan agradables para nosotros para hacer una especie de entrenamiento. Esto no es complejo, no es como ser un poco falso uno con uno mismo. No, es un razonamiento lógico que está fundado desde mi punto de vista en una realidad demasiado reducida. Yo tengo un cerebro, yo no soy solo mi cerebro, es decir, mi cerebro es una estructura de una complejidad máxima que no solamente emite cosas, sino que recibe estímulos. La mente no puede entenderse solamente como un producto del cerebro, aunque respeto enormemente opiniones de grandes neurocientíficos que dicen que sí, que la mente tiene una base exclusivamente material. Desde mi punto de vista, la mente tiene una base dual, material y de naturaleza no material. ¿Qué quiere decir? Que desde mi convencimiento, desde mi ilusión, desde mi compromiso, yo puedo estar mandando mensajes a mi cerebro para que él reestructure su propia anatomía, su propia histología, su propia conectividad y me ayude a percibir en el mundo cosas que existen, pero que yo no las puedo percibir mientras tenga ese modo de pensar y ese modo de mirar la realidad. Siguiendo un poquito con esto que nos cuentas, que es súper interesante, ayer mismo entrevistábamos a Tony Segarra, hablando con él, sabes que es creativo publicitario, soy, sí, le conozco, sí, sí, gran, gran creativo, sí. Y hablando un poquito con él de todo el tema de la creatividad, los procesos creativos en publicidad, hablamos del factor diálogo interno con uno mismo, ¿no? El creativo tiene que hablar mucho consigo mismo y nos gustaría también que tú nos abrieras en ese sentido un poco tu mente y nos contaras cómo habla Mario consigo mismo. Hay dos tipos de diálogo interno. Está el diálogo que procede del núcleo, del core, de la esencia que es tremendamente sutil, solo se percibe a través de la intuición, no a través del razonamiento. El razonamiento no llega tan profundo, es una intuición, tienes una percepción de que tienes que hacer algo, ves algo de manera inmediata sin pasar por el razonamiento y sabes que eso tienes que hacerlo. Eso procede de una región del inconsciente que a mí me gusta llamar el maestro interior. Es el centro del ser humano y lo que compartimos todas las personas. Y luego hay una serie de pensamientos automáticos, muchos de ellos incorporados del entorno cultural y con frecuencia de tono negativo. No puedes hacer esto, esto te va a salir mal, no hay forma de encontrar un camino. Bueno, ambos elementos confluyen. ¿Qué pasa? Que es más fácil escuchar el ruido que escuchar el sonido que procede del silencio. En una orquesta es más fácil escuchar los trombones, escuchar los platillos, que escuchar el violín Stradivarius que sutilmente está mandando su melodía. Por eso es por lo que yo recomiendo tantísimo momentos de silencio, momentos de recogimiento, momentos de contemplación, momentos de estar con uno mismo, porque verdaderamente, y esa es mi experiencia, si estás ahí, si te das cuenta de que eres más que tu pensamiento y entras en el silencio, empiezas a tener intuiciones muy profundas de cómo puedes dirigir tu vida para que te dé una experiencia mucho más ilusionante de lo que es el vivir. Vamos a aplicar todo esto que nos dices al ámbito empresarial, por ejemplo, porque en una agencia de publicidad, invertir en ese tiempo libre, en esos silencios de los que nos hablas para que tu equipo sea más creativo, el coste de oportunidad quizás en algunos momentos no compense tanto. Yo creo que esto no es ver la realidad en toda su extensión. Vamos a ver. Lo importante no es lo que yo consigo inmediatamente si cuando el tiempo avanza me doy cuenta de que por conseguir eso tan rápido he perdido cosas mucho mejores. Si estamos tan enfocados en el corto plazo que creemos que la reflexión, que creemos que la introspección es una pérdida de tiempo, creo que estamos absolutamente ajenos o alejados de lo que nos dice la realidad. La palabra inteligencia, que es un concepto que revela la capacidad del ser humano para adaptarse a lo nuevo, viene del latín intus legere, que quiere decir capacidad de penetración. Es decir, cuando yo hago introspección, cuando hago reflexión, porque analizo un tema, porque veo cómo puedo darle un giro creativo, yo no estoy perdiendo el tiempo, estoy invirtiendo el tiempo. No comprendo cómo hemos llegado a esta visión tan limitante que nos hace pensar que el no hacer es una pérdida de tiempo. No. Esos tiempos en los que te paras y reflexionas son para hacer luego con mucha más eficiencia y con mucho más sentido. Fíjate que en nuestro medio de comunicación en Reason dábamos un estudio hace poco que decía que los creativos se ven a sí mismos como estancados y como poco valorados en su propia profesión. Porque dicen, parece ser que el motivo es que no tienen tiempo suficiente ante la carga de trabajo y el volumen de estrés que afrontan cada día, no tienen tiempo para pararse, pensar y dialogar un poco de forma interna. ¿Tú qué crees que puede estar fallando ahí? ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas? Pues mira, yo diría lo siguiente, voy a hacer una lectura de Mario, de Mario Alonso Puig, sobre la situación. Nuestra cultura es una cultura muy enfocada en ciertas capacidades del hemisferio cerebral izquierdo. Estructura, organización, una cosa tras de otra, ponerte en marcha, hacer, hacer. Lo que hoy el mundo pide, lo que hoy el mundo está demandando, es capacidad de ver las cosas de una forma global. Capacidad de crear, capacidad de conectar. Eso depende fundamentalmente del hemisferio derecho. El hemisferio derecho precisa de esa tranquilidad. Si no se da, no se puede exigir a una persona que esté creando algo diferente y mejor y a la vez esté organizando una serie de procesos. Hay un tiempo para cada cosa. No quiere decir que esa persona lo tenga que organizar, pero en un tiempo diferente. Y por otro lado, esto es importantísimo que se transmita. La creatividad es hija de la pasión. Si no están ilusionados y no están motivados, van a notar inmediatamente una caída de la creatividad. Bueno Mario, y para terminar, ¿cómo ves tú? Valóranos un poquito la situación de España. ¿Vamos mejorando o cómo ves el ánimo general? He estado hace poco, bastantes semanas fuera de España en distintos países y una de las cosas que más me ha ilusionado es escuchar en telediarios, repito, de otros países, decir literalmente lo siguiente. Lo he oído en varios telediarios, en varios sitios. España sale de la recesión. Esto es importantísimo para que cambie la imagen de España. Por otro lado, el que inversores de la talla de Bill Gates haya entrado en España, eso inmediatamente sube el prestigio. Según me han comentado, un periodista muy afamado de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos ha pedido públicamente perdón a España por haberla tratado tan mal. Es decir, creo que se está cambiando la tendencia. Lo que pasa es que también pienso que hasta que esto se note a nivel de la calle, en el tema del empleo, en que dejen de caer aún algunas empresas, todavía puede pasar un tiempo. Ahora, si levantamos un poco el ánimo, si vemos una luz aunque sea muy tenue, la capacidad de recuperarse va a ser muchísimo más rápida porque el estado de ánimo afecta de manera directa a la eficiencia del cerebro humano. Y por tanto, la creatividad, la inteligencia, memoria, aprendizaje, etc. Bueno, Mario, un verdadero placer haber compartido estos minutos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos por aquí hablando de marketing. Gracias, Mario. Gracias.